La cama La cama Esta joder, ¿a qué no agarras, hombre? A ver, ¿a qué horas agarras tu chingadera, hombre? Ay, quedó, ahora sí Y que saquen el gramo En corto lo aspiramos Buena marihuana es lo que siempre nos fumamos Carnalito, ahí estamos Tranquilitos, ahí vamos Del estudio pa' la calle Que es lo que representamos Por culpa de mis locuras La jefa está preocupada Hoy tengo lo que quiero Antes no tenía nada Y vemos realidad los sueños Que empezaron en la cuadra Y hemos avanzado un chingo Por eso los perros ladran Y me vale que no le parezca La riego para que la mata crezca Pa' que marquenle a pura mota fresca De esa que te deja la boca seca Seca, seca, seca Otra rolona que va pa' la yeca Para la raza que peca Pa' que la pongan en la discoteca Y toda la banda se ponga pa' checa, checa El más pegado de la trampa Sin firmar ningún contrato El que aún sigue escondiendo sustancias en su zapato El que nunca se preocupa por un culo Y su vato El que quiere cuando quiere Y siempre se da su taco Ando trependo por toda la calle La vida es bien corta Confimos carnales No tienen pañales Porfa no la cagan Ain't talking about money Porfa no me hablen Ando bien guilty con to' mi compadres No vamos a mar Dete pata en mi nave Bendita lo que era Nunca te me cabes Pregunta a tu ruca Que como me sabes Tengo dinero pero quiero más You need a la gara You don't have to ask Mi rola retoma en el ave sin dada Pensá que me dicen que no va a pegar Como me maman quieren difamar Me vieron aquí Me vieron allá Esos pinches raperos No pueden con cada vez Si quieres buscarme Me encuentro en el trap Por la verga ¿Qué pedo con ese vato, carnal? Mamá, no hay falla, carnal Le he metido Tú dale calma Está loco el vato Pero todo bien Zumbando seguido en la lumbre Venimos bien recio Llegando a la cumbre Casi que es mejor que le rume No vaya a ser que de un verga Solo se tumbe El morrito bien tatuado Anda bien acelerado Dale verga lo que digan El cargasuflo tumbado Nos ajudas en el pecho Sale el jale bien derecho Solo le pido a mi Dios Que nunca me falte un techo Otro más, otro más, otro más Yo estoy loco, ma No creo que vaya a cambiar Na, na Pásala, pásala, pásala Y si se acaba Ahorita mandan por más El nidi zumbando en la moto Pendiente siempre está del fondo La misión completa por ripar de nenas Y si se requiere por otro Zapados estamos nosotros Bendecidos en busca del oro Somos señalados Eso no hace daño Dopados vamos por el trono Yo no me confío Estoy metido en líos He sentido frío Lo que no pasa cualquiera Ando tras lo mío A la vida le sonrío Porque siempre estoy prendido Y el que se mete se quema Yo no me confío Na, estoy metido en líos He sentido frío Lo que no pasa cualquiera Ando tras lo mío A la vida le sonrío Porque siempre estoy prendido Y el que se mete se quema Aquí se sufre y se calla Vaya quitándosela la gaña Puro chamaco pesado A la orilla de la playa No me pongan los obstáculos Que me brinco las vallas Representando a México Y su calendario maya Si me caigo me levanto Sacudo y puro padela Siempre voy para adelante Hasta quedarme sin las suelas Aprendí que no te dejan Los que si son de a de veras Pero otros quieren venir Para moverte la escalera En mi pueblo me enseñaron No rendirme a la primera Gracias a Dios Aquí andamos correteando En la chuleta A veces salgo a la calle Fumando sin camiseta Con los lentes bien puestos Y la boca media seca Las cartas sobre la mesa Y el camino bien trazado Pura herida en la cabeza Roto pero no nos vamos No regreso pa' la casa Hasta decirlo logramos Mientras doy fuego a la brasa Con el gripo más insano Zumbando seguido en la lumbre Venimos bien recio Llegando a la cumbre Casi que es mejor que le rumbes No vaya a ser que de un verga Solo tumbe El morrito bien tatuado Anda bien acelerado Vale verga lo que digan El cargasuflo tumbao Un sacudazo en el pecho Sale el cale bien derecho Solo le pido a mi Dios Que nunca me falte un techo Fumando seguido en la lumbre Venimos bien recio Llegando a la cumbre Ay cabrón mijo Esta rola está buena eh Isra el cale bien La cara La cara